En el contexto de la religión católica hay un sinnúmero de comunidades religiosas las cuales se han identificado por carismas diversos. En este momento nos encontramos en el convento Santo Domingo, el cual regentan los padres dominicos. Preguntamos al docente, al doctor Andrés Rivera, quien ha pertenecido a esta comunidad y sigue en la fraternidad. ¿Qué significa ser dominico? Ernesto, ser dominico significa ser cristiano, pero ese cristiano que es capaz de leer la historia, ese cristiano que es capaz de entender cuáles son los signos de los tiempos, que reconoce la necesidad de reunirse, que reconoce la necesidad de contribuir a lo que antes se llamaba la salvación de las almas, pero entendida esta no como si hubiese algo que se estuviera perdiendo, sino más bien cómo lograr que cada uno alcance esa dimensión humana que es a lo que le apostó Santo Domingo. Ser dominico es ser capaz de seguir el ideal de Santo Domingo, que fue capaz de responder a un momento determinado, rompiendo con los parámetros que había. Doctor Andrés, con respecto a los pilares del dominicanismo, ¿cuáles son esos cuatro fundamentos? Los pilares de la orden son el estudio, la predicación, la vida común y la oración, teniendo en cuenta que para Santo Domingo, lo que les permitía a todos que cada uno de esos se diera era la contemplación. Por eso al ingreso del convento, en la parte superior, anterior, en la T, digamos, de la entrada, aparece la frase con la cual también se identifica mucho al mismo Domingo de Guzmán, que es contemplari el alistradere contemplata, y es contemplari llevar a los del malo contemplado. O sea, yo no puedo hablar de lo que no sé ni de lo que no he conocido y mucho menos si no lo he vivido. Y por ello, Domingo de Guzmán es aquel que es capaz de configurar la vida humana y la vida consagrada desde ese poder mirar a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que vivió y que se entregó por la salvación desde este mundo, por rescatar al mundo, por rehumanizar y reivindificar al mundo. Pero es imposible llegar a comprenderlo si yo primero no tengo un encuentro personal con Él y no tengo ese encuentro replicado en los demás. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer el convento. ¿Y cuál es su mensaje que se le puede brindar a las nuevas generaciones de católicos? Bueno, hace unos momentos nos acompañó uno de los frailes dominicos de esta provincia, este convento, el padre Iván Garzón, y copiándome un poco de él, yo siento que esta humanidad, así no diga que no es creyente, pero uno sabe que en el fondo sí cree en algo, es el llamado a saber que la única forma de que podamos mejorar nuestra vida, mejorar esta ciudad, mejorar este país, es buscando que nos une, no que nos divide, no que nos separa. Y yo pienso que el ser humano tiene cosas muy buenas por ello, es cómo buscar realmente recordar lo que somos, cómo ser capaz de recobrar nuestra esencia como seres humanos y cómo también atrevernos a romper con el individualismo.